La paz de los romanos El Shalom, como hemos hablado muchas veces, es otra cosa, es un ruido enorme, es todas las piezas del cosmos como un gigantesco mecanismo de relojería multidimensional funcionando al unísono de modo armónico. Eso es Shalom, es la plenitud más absoluta posible. No hay nada que esté quieto ahí, no hay nada que esté en silencio, pero es toda una armonía perfecta. Ahora, si queremos un poco más en profundidad entender qué cosa es Shalom, Shalom es un apodo de la Sefirah de Yesod. La Sefirah de Yesod se llama Yosef porque corresponde a José, a Yosef, el hombre sagrado, y se llama Shalom, y se llama Tzion, que es el lugar en el que está el templo de Jerusalén, y tiene otros apodos como cada una de las Sefirot. Shalom es el más importante de ellos. Nadie cuyos caminos no sean de Shalom puede llegar desde el 610 de Darkei Shalom al 611 de Torá. Aquel cuyos caminos no son de Shalom no puede empezar siquiera la escalera que hemos estado recorriendo durante las últimas largas semanas. Ahora, hay que entender qué cosa es tener caminos de Shalom. Empieza por querer uno mismo cumplir con la misión trascendental, cumplir con la misión de verdad, que para la que hemos sido inscriptos antes de llegar a esta vida. Buscarla, someternos, aceptar el yugo de la misión que nos toca en este mundo. Eso es Shalom, porque si Shalom tiene que ser todos los instrumentos de la orquesta tocando a la vez en una armonía perfecta, si yo vine a este mundo para ser oboe, flaco favor le voy a hacer a la armonía, si de pronto yo decido, me encapricho que quiero tocar como violonchelo o como piano, seguramente voy a destruir la armonía toda. Y si encima alguien llega a tomar mi ejemplo y entonces aquel que tiene que ser piano se le ocurre que quiera hacer cualquier otra cosa, batería, entonces Darkei Shalom es previo a ser capaces de llegar al nivel de Torah. Y me in da'at hay in Torah, si no hay da'at, y por consiguiente si no hay Darkei Shalom no hay Torah. No hay ley, porque uno no puede comprender la ley. Es como, ¿qué es ese comprender la ley? De vuelta vamos al ejemplo de los instrumentos musicales. Si yo tengo la misión en la gran orquesta cósmica de ser oboe, seguramente la partitura que me dieron para leer, es la partitura preparada para el oboe. Voy a tocar muy mal si yo decido tocar como piano la partitura del oboe. Entonces no voy a poder entender la ley, mi ley es la partitura que tengo delante. No voy a poder entender la ley, porque tiene indicaciones para el oboe, no para el piano. Gracias. 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 Gracias.